El Congreso Nacional de la República retomará una vez iniciadas las sesiones, la discusión de varios proyectos de ley, como reglamentar la nueva ley de transporte, el nuevo código penal, la ley de descentralización municipal, varios cambios a la ley de Conatel, entre otros. Bueno, yo quiero decirle a Mauricio Oliva, compañeros diputados y diputadas, tenemos que tomar una agenda de los temas de interés nacional. Ya presentamos un proyecto de ley de reforma agraria, hay que someterlo al debate, agendémoslo, terminemos el proyecto de descentralización, que esto va a ayudar a los municipios, esto va a generar que los gobiernos locales les den respuesta a los pueblos. Sobre el tema, ahora el transporte, digamos, lo van a manejar los municipios, el tema de salud, educación y algunos temas lo van a manejar los municipios. Además se dijo que varios sectores están proponiendo que se debata sobre los mecanismos necesarios para auditar y fiscalizar los fondos que manejan los partidos políticos en sus campañas. Reconociendo que hay cosas más importantes aún, como la integración del Tribunal Supremo Electoral, como el voto electrónico, como las corrientes sin sustento, como los partidos políticos de maletín, como el tráfico de credenciales. Los congresistas añaden que esperan aprobar varias reformas a las leyes financieras del país, especialmente las bancarias y de las empresas que emiten las tarjetas de crédito. Gui Chermo Paz Manueles, 11 Noticias.